Este fin de semana, realmente con mucha actividad policial, lo que es en el marco de los controles que se agravan habitualmente todos los fines de semana, por la situación de pandemia, hubo mucho trabajo. Estos controles los hacemos siempre con efectivos de esta comisaría, juntamente con efectivos de la DDI y del Grupo GAR, y dándole colaboración a los inspectores de tránsito de la municipalidad. Se notó mucha más circulación de público este fin de semana que los anteriores, se dieron algunas situaciones como por ejemplo un clima muy agradable, principio de mes, que hace que haya más dinero en circulación y demás, que invierte a la gente a salir. Pero bueno, más allá de todo eso, nosotros siempre hacemos los controles, los diferentes tipos de operativos para tratar de respetar, digamos, toda la normativa en vigencia que hay en cuanto a las restricciones. Durante el fin de semana se realizaron, por ejemplo, 38 infracciones por circular fuera horario, personas, digamos, que circulan fuera el horario permitido, o sea, anoche. Y los fines de semana anteriores veníamos con un promedio de 11, 12, ahí ya nos da la pauta de que la circulación fue mayor. Cualquiera lo ha visto por ahí, que andó circulando en los espacios públicos, en el parque, en otros lugares, que había mucha gente. Sí, sí, el trabajo se incrementa también. Se reforzó en el sector del parque, más allá de los operativos que habitualmente se realizan, se reforzó con personal de Grupo GAR, con móvil de la cuadrícula, se reforzó toda esa zona, también móvil del personal de gabinete preventivo, que circula junto con efectivos de la DDI, que andan circulando en móvil no identificable, se incrementan los operativos. Sí, hay mayor, al haber más circulación, hay mayor trabajo. La función nuestra es labrar la infracción, que generalmente le damos cobertura, en ese caso, que labrar la infracción son los inspectores de tránsito de la municipalidad, y cuando requieren el apoyo nuestro por alguna situación, se le da la cobertura necesaria. Luego de esas actuaciones, pasan al juego de falta municipal, quien es que establece la sanción que le corresponde en base a la normativa en vigencia. Nosotros después, el monto de las multas y demás que impone el juego de falta, las desconocemos porque ya es función, digamos, de la justicia local, no nuestra. Pero sí, sabemos que las infracciones, por lo que no te voy a decir un monto exacto, pero son altas. El número de las multas, cuando las impone, son números económicos altos. Se le dio apoyo a bomberos voluntarios de Trenquilauken, hubo un incendio de una camioneta, una Ranger, 4x4, que estaba estacionado en lo que es la playa de estacionamiento del ex Hotel Elifaro. Bueno, ese automóvil tenía un incendio en foco digno en la cabina de la camioneta. Por tal motivo, se elaboraron actuaciones caractualizadas de incendio para determinar si esto fue hecho a propósito o con alguna intencionalidad o qué es lo que realmente ocurrió. Teniendo en cuenta que era una camioneta que se hacía mucho tiempo, que estaba estacionada ahí, que no tenía ni motor ni batería colocada. Entonces, bueno, todo daría a presumir que el incendio fue con intención.